Decíamos al principio de nuestro programa, en el prólogo del mismo, que en este ciclo vamos a tratar de dar una nueva alternativa al programa. Vamos a salir de Guanguelen. Obviamente estamos impulsados por una empresa como la empresa El Liniere, que nos va a permitir recorrer gran parte de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente para ir a rescatar las historias de las estancias más importantes de Argentina, que, por supuesto, la mayoría de esas está en la provincia de Buenos Aires. En esos anales de la historia de estos lugares que vamos a ir a visitar, por supuesto, vamos a tener el aporte de todos nuestros... Aquí estamos viendo en pantalla uno de nuestros lugares, la estancia más aristocrática, que es Huetel, que va a ser visitada por nuestras cámaras. Decimos que lo vamos a hacer durante una vez por mes, y este programa va a ser transmitido en forma regional. Al decir en forma regional, es la cobertura de varios canales de cámaras de televisión de la región que van a transmitir este programa. Evidentemente, por eso la importancia de nuestros anunciantes que hoy contamos y que agradecemos porque nos va a permitir trascender más allá de las esferas de Guanguelen. Por supuesto que en todo esto también vamos a tener más cosas de importancia que van a ser sorpresa para todos ustedes. Y todo va a ser posible gracias al auspicio, al auspicio de quienes realmente han confiado en la producción de este programa y fundamentalmente el costo del mismo que evidentemente va a sobrepasar los límites de un programa de tipo así casero, como podemos llamarlo, y que gracias a este esfuerzo publicitario nos va a permitir visitar grandes e importantes estancias de la provincia de Buenos Aires que guardan en sus propias entrañas historias realmente maravillosas que vamos a tratar de ir desentrañándolas a través de lo que nosotros hemos dado en llamar un poco el camino hacia la búsqueda de las importantes estancias, descubriendo las estancias de nuestro país, pero fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires.